Ya estoy aquí, estoy aquí, 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 vine a traerle una encomienda al viejo, el viejo no tiene víveres y cositas, y entonces vine a traerle una encomienda, estamos aquí, ustedes saben, activo, esto aquí es 48 entre 21 y 19. Hola familia, la de aquí por aquí, en un nuevo video, familia ya estamos aquí, activo como un carro colectivo, estamos aquí en playa, las perras no me dejan grabar, estamos aquí en playa familia, y vine a traerle como les dije una encomienda al viejo, estoy aquí, voy a hacer varias cositas hoy, les voy a estar grabando, ayer me acosté súper tarde, ustedes vieron todo lo que tenía que hacer, la verdad es que así, terminé a las 3 de la mañana, literal, y ya hoy a las 10 de la mañana mi papá me estaba despertando ya, y ya estoy en pie, viejo, 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 ya yo estaba en pie a las 10 de la mañana, así que se imaginarán, no me siento cansada ni nada, voy a estar buscando cosas como siempre, ustedes saben, el día a día, así que, no te aprietas el videito, que esto va a estar súper interesante, aquí con la familia, la de aquí, familia, tengo los pelos en candela, quiero ver si me los arreglos, una de las cositas que quiero hacer hoy, el pelo desde el día de la piscina lo tengo feo, 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 y ustedes saben que a mí me gusta verme súper bonita, así que nada, si el viejo no está, se lo dejaré con un familiar, el viejo va a estar cerca por ahí, así que nada, familia, seguimos, déjale esto aquí, déjale esto aquí, porque yo no tenía aceite, que no tenía nada para comer, ¿lo he hecho? Dile que le dejamos eso ahí, está bien, dale, estoy aquí, familia en 31 y 42, y voy a estar mirando, en esta, esta de al frente también es una mi pime, un punto de venta, pero yo siempre vengo a esta, porque esta es para comprar por cantidad, es más económica, otras veces se la he dejado por ahí, y nada, voy a estar, voy a estar, voy a estar, viendo a ver qué veo aquí, a ver qué ofertas hay, qué me encuentro, a ver qué hay aquí, paquete de hígado de pollo, 1,100, paquete picadillo de 350, ese es el mismo que tengo yo, cerdo deshuesado, y pollo a 310 a libras, pollo está topado, no, mira, aquí hay jabón, aquí hay jabón, no sé si compran unos jaboncitos, pero bueno, aquí tienen jabón, y voy a estar mirando aquí, aquí es donde yo compro normalmente, así que, voy a estar, comprando aquí, rellenita nada más tienes de fresa, sí, de la grande, de esa nada, dame un paquetico de blacao, ese paquetico de blacao que voy a comprar es para la cookie familia, a la cookie le encanta, el blacao, y aquí por lo que veo no tengo nada que comprar, a ver, el petel, petel, dame una cajita de petel, entonces voy a estar aquí, viendo a ver que, lo demás, tengo algunas cosas a la caja de aquí, así que, y dame dos saltitacos, dos saltitacos, dos saltitacos, el yogurcito cuánto vale, ah, como el yogurcito, $170, esto, esto, y ponme una cajita de petel, con tres a la coquita, y dos saltitacos, ya no hay más nada así, $3,160, $3,160, estoy aquí afuera, familia, creo que resolví, no mucho, pero bueno, algo se resuelve, ahora les voy a estar mostrando lo que resolví, resolví una de galletas, y unos jabones, no más, como las galletas estas, la gente las tienen por ahí carísimas, y yo las compro para ponerlas en el mercadito, y me va bien con ellas, compré dos paquetes, porque se acerca a mi casa, y yo vengo y busco más si se falta, pero compré dos nada más, y aquí, bueno, estoy comprando, jabón, y galletas, lo demás pan, ustedes saben, así que, seguimos familia, como dice el buen cubano, tengo el frío pelado, y entonces estuve saliendo rapidito, y se encontraba, una pechuguita de pollo, aquí en, en 1542, así que si lo encuentro, les contaré, familia aquí, ya estuve mirando, lo que había en las neveras, realmente no había mucho, pero bueno, lo poco que había, maíz en grano, había sardina, paquetes de sardina, yo no compro nada de esto en realidad, porque, los peñinos le gustan, entonces no, no pito ni mi tiempo en eso, los paquetes de perros bien grandes, y los paquetes negros, en hamburguesas, esas hamburguesas, tampoco me gustan para nada, hay gente que sí, que las gusta, a mí no me gustan, y había pechuga, esto que está aquí, es pechuga de pollo, familia, pechuga, 14,70, un robo la pechuga, esta, me estuve fijando, a ver que más podía llevarme, para tener y garantizar, por lo menos lo que queda del mes, para los niños, y vi que habían pollos enteros, grandes, de varios precios, es decir, unos más grandes, y otros más pequeños, los normales de toda la vida, y unos más grandes, y también me estuve fijando, y había como les dije, el maíz en grano, este lado también tenía hamburguesas, estuve mirando, porque son mazocas de maíz, familia, miren las mazocas, eso nunca lo había visto, la verdad, y la marca Bima, ahora se usa mucho aquí en Cuba, la pasta Bima de tomate, las croquetas Bima, que si la mazocca Bima, yo realmente no sé, pero bueno, a la gente le gusta mucho, y estuve mirando, estuve un poco indecisa, pero costaba 5 con algo, y dije no, prefiero comprarle otras cosas a los niños, más importantes, y entonces decidí comprarle, había pollo deshuesado, y pollo troceado, yo cogí el pollo troceado, no cogí el deshuesado, porque si ya tenía pechuga, dije mira, mejor compro el pollo troceado, que estuvo costando como 14, 70, algo así también, más o menos lo que costaba, y bueno, de verdad es que hoy 50 y 42, un tin surtidito, a mí me llamó bastante la atención, porque llevábamos tiempo ya, con las neveras vacías, los estantes vacíos, pero bueno, hoy llegué, y había todos los estantes, estaban llenos, aunque muchos productos, eran repetidos, pero bueno, estaban los estantes un poco llenos, y por lo menos tú puedes llegar y decir, bueno, me llevo un paquete de pollo, me llevo un paquete de hamburguesa, me llevo un paquete de perrito, y por lo menos, comprar dos o tres cosas, que son muy necesarias en la casa, para salir de un apuro, para hacer una comida, ya bueno, directo para la mesa, a ver que, que podía resolver aquí, familia, ustedes saben, buscando el dependiente, y así, pollo entero, y este que no sé lo que es, este es congelado, este es el grande, este es el más caro, seguro, y este es normal, el pollo entero normal, ese, 14.70, y este es de techuga, estoy muy boca, muchacha, quien cobra aquí, entendí lo que dijo ella, miren como voy, cargada, ahora le estuve comprando, esta figura al niño, porque la hacen todo lo más bien, el pingui toma mucho de gur, entonces le estoy dando esta ahora, vamos a ver, que tal, este es de fresa, se lo voy a comprar a un natural, para probar primero, y le fue súper bien, y estuve comprando, una bandejita de bistec, me salió en 1520, aquí también, en una mi primera, en una, esto no es una mi primera, también tiene un punto de venta, entonces, yo a veces vengo a ver que tiene ella, a ver que tengo yo, ustedes saben, nos coordinamos entre todos, nos ayudamos entre todas, porque al final, y así voy, súper cargada, para la casa, mi padre me espera, ay, esto no va a cerrar familia, voy a tener que, ver cómo acomodo las cosas, porque por lo que veo, tengo todo, súper mal distribuido, así, ahora sí creo que sí, vamos a ver ahora, si así, si así, si cierra, miren ustedes familia, la diferencia de uno, no acomodo bien las cosas, así que nos fuimos, nos fuimos, familia, llevo la estrella, ¿cómo ves? aquí, marca mandarina, de película, aguanta tú aquí, mira, aguanta tú aquí, dale, aguanta tú aquí, y yo llevo las cosas, ¿y para dónde vas? ¿para dónde vas? llevo las cosas para allá, que acabo de llegar, dale, dale, acabo de llegar, ay mi madre, ay la cangreja, ay la cangreja, uy, ya yo vine hoy, ¿ya tú viniste para aquí? ya, no te creo, voy a recoger mis llaves, a la casa de la tiana, ah no, le damos cuenta el gato, para todo, ¿no? mi padre, ¿a dónde está? ¿se fue? sí, porque él estaba lavando, terminando de lavar, lo que yo empecé a ir, ah, y esto fue todo lo que estuve consiguiendo, mira todo lo que conseguí, niña, espérate, a cambiarme de, mi orientación, ¿cómo? y diagnóstico, ¿cómo que cambiaste de orientación y diagnóstico? la familia está privada, que ya yo estoy en La Habana, que yo nunca he ido a ninguna provincia, ay, yo no lo he ido, no piense para el latín este, que es el primer doble, que me he dicho, oye, ni en La Habana, ninguna, mira, ¿ustedes que tienen que morir en la tiana? ¿qué en el antarico? mira, estuve, hay algo que hacer en la tiana bastante, ¿qué en el antarico? mira, familia, estoy comprando el coffee made, para llevarse los regalos, a mi amigo, Eri, estuve, comprando uno para él, y uno por supuesto, para la yaque, miren como estoy, estos pelos, tengo que arreglarme, ah, las había dicho que ir a la peluquería, familia, el lunes no abre, fui por curso, entonces, mira papá, lo que compré, no, fui para allá, me puse a fiera, fiera me puse, mira, fue a troceado, carísimo, pero bueno, ¿cuánto por todo? fue a troceado, 15, ¿eh? y el, y la pechuga, ¿dónde está la de la java? cógeme la java de allí, y la pechuga, 13,70, le compré una tica tuba a la cupita, que me costó 5 dólares, 5 a la tica tuba, esta es para la cupina norte, mira, le compré yo una esta de ladito, y el yogur de fresa, ¿ese es el probiótico? no, ese no es probiótico, un succo, la carne, que ya se las enseñé ya, unos guistecitos, pero son para ser ahora mismo, ¿y la carne que tú le dices de carne? ¿de carne? ¿de carne? a ver, ¿todo carne el rey todavía? ¿el qué? ¿no vas a comer carne el rey todavía? ¿no se puede? no, no se puede, y la pechuga, esta pechuga es la que vale 13,70, y el pollo troceado, 14 con no sé cuánto, 15 pesos, todo lo voy a desconger a la hora, a ver qué sale, y 4, ¿no se puede estar? ¿qué tienes que tener ahí? cuando te quedas con los pinguis, esto no te puede faltar, yo compré 4, que no me va a dar tanto, a todo, que me quede de mí, pero ellos no, ellos van a comer unos días, más una semanita, y ahora van a comer el espaguetito de los 10, que es convencido, claro que no, pero bueno, ¿para qué tú se vas? ay dios mío, me está muriendo la, 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 el sudor, y no me va a perder la dulce, el cumpleaños, porque vi una tarta, de película, no entiendo que no haya, ¿qué pasó? la gente quiere saber, por qué tú no fuiste al cumpleaños, porque estaba en Matanza, ¿con quién? con mi hija, que tenía el chucuzucu ese, que hay ahora, está enferma, con eso del estómago, y aquelín, yo creo que tú tuviste eso, el periódico, ¿vale? no, pero tú no sabes nada, la cookie la cogió, no, no, pero no pasó bien, ya, la cookie la cogió, dicen que toda Cuba, ha cogido el virus, y no es mentira, toda Cuba ha cogido el virus, pero es un virus de calor, porque lo dan los genes, y los mosquitos, pero en Colón, en Matanza, no pasa la basura, y por lo menos, los matanzarios, son más educados, que aquí de la provincia, bueno, porque han buscado unos sacos, y así, toda llena de cochinadas, meten la basura, la marra, que lo tienen así, apilonadito de sacos, coño, no en javitas tiradas así, y el agua no viene así, eso que termina, entra todos los días, porque termina, y no es como el 5 de la avenida, está al hospital, y en la calle linda, es así como una avenida, es casa, 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 ella se saca, pero para parte, donde vive la abuela, el gran, y se apaga el punto, entonces, te miente, me está queriendo de una cosa, no, 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 se fue la luz, cuando tú ahí, no, mi madre, y la vieja, tiene un ventilador, de esos, portati, de esos, están buscando, un aire acondicionado, portati, están buscando, 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 hombre, no digo yo, tiene de dos, ah, donde viene de seis mil, y dos o tres, no está haciendo, cuando tiene plata, todo el mundo tiene su franca, todo, o sea, que se va a dar lo tanto, no, pero es que ella vive, en la zona de hospital, a ella, le dicen, el tiempo se lo va a quitar, todo, los otros, son los infelices, claro, mira, es que no tienen que imaginar, a tu tía, a pasar trabajo, se ha dicho, una suña, así, una suña, un pelo hidratado, aquí, ay, qué conto, no, mentira, qué cosa, un pelo aquí, muy hidratado, muy bien, unas uñas así, y aquí, más, cero, es lo que hay, familia, ya, se encargan los inspectores por ahí, tirándoselo a todo el mundo, cuando vengan a mí, a tirar, ya me se me vino a tirar ya, por gusto, no, nada más que entró, le dije, ponme las multas si quieres, coño, mulata, no te pongas así, no, porque ustedes vienen a acabar con uno, bueno, ya, 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 muy bien, no se fueron, así que, sin lucha, ahora que te van a fajar con ellos, tía, mira, te van a fajar, te va a subir la presión, al final la mercancía es tú, y tienes que venderla, piensa, para que tú veas, para que veas, ay, buena, buena, los parados documentos, el carnet de la ordenada, licencia sanitaria, y empecé a poner una pila de papeles, yo nomás a los ir así, le dije, ¿ya terminaste? y se me sigue, yo le dije, no aprieta más tu tiempo, y no gastes más papel, pon la multa que vas a poner la mínima, no me vas a poner la mayor, yo se le dio tu trabajo, y se coño, no, no, no te pongas por la multa, ojalá todo mundo nos tratara como tú nos trataste, sin falta de respeto, sin nadie, no me la pongo ni ya, ¿para qué me voy a matir con él? le dije así, ya, si no tienes nada, lo único que te voy a hacer es un apercibimiento medido, apercibimiento existe, no te voy a poner, esperate, apercibimiento es que te dicen, no te voy a poner la multa, no tienes todo bien, pero tienes que ir a este precio, este está mal, este está bien, apercibita, antes de ponerte la multa, no te ponen multa, porque dice, efectivamente, ella me dijo, mira, lo único, lo único, hoy tienes más es dos cigarros, porque eso es producción nacional, ah, vale, perfecto, pero tienes dos cigarros, pero lo demás lo tienes bien, pero la cerveza, 10 pesos menos, vale, la orejera también, todo lo demás lo tenía bien, pero lo tienes todos los bares, todos los bares, todos los bares, tienes una caspeta, y dice, ay, esta caspeta debe ser un bares, se le va a venir la caspeta, para que te pongas tú, a leer todos los bares, porque no va a tener nada, y entonces me daban, no tienes todo bien, y ya, y esa es la misma que está en la esquina, que ellos cerraron cuando vieron los puertorios, o sea, que ellos no venían cerrados, a eso mismo, porque comían, yo venía, el jueves, bueno, ellos cerraron por miedo, a que se fueran, la ciudad los comieron hoy, oye, 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 lo que tienes es que darle comida al pueblo, para que no sea ni inversión, ni nada de eso, y está en el secreto, siempre está mía, ven acá, dime, el dulce, oye, el dulce, ¿qué es? el dulce, murió la flor hace rara, el dulce no vino ni para acá, y lo rico que está el dulce, tía, un dulce espectacular, que mi hermano me dijo que fuera a comprar ahí a, no tengo los pelos, que fuera a comprar ahí a, en la entrada del Club Habana, ahí, hay una chocolatera, ¿no está? sí, ahí, tía, ay, yo me quedé con un deseo con porno, para ir para la casa, pero tía, ¿cómo vale? ¿cuánto? 8 mil pesos, ¿eh? Dime, mi tía, ¿eh? no quiero, no me gusta, 8 mil pesos, vale, no, mami, no, caras de gusto, ay, qué malo, mira, mi papá, como los de las ropas, está peleando, dice, no te metas a lavar, que después me déjate el fandango ese a mí, yo empecé con una furia, terminé hasta la mañana, limpié toda la casa, quite popo, ¿Y Gimba lo voy a meter? mía, ¿no? ¿Pero Gimba lo está voy a meter? Gimba vino y me planchó un poco, porque yo estaba lavando, y yo la casa la limpié anoche, tía, yo me acosté las 3 de la mañana, ¿qué humedad está antes, cuando la casa la venía y uno? Mire, es de noche, miren la cama como está, ese es Abelardito, obra de él, ahora quiere que yo vaya con él una serie de terror, una serie que da miedo, miren, ahí lo tiene puesto, y yo bueno, cuando Miriam se fue, me puse a planchar un poco, este es el mantelito que estuve poniendo familia el día de mi cumpleaños, ¿se acuerdan? Bueno, pues es este el mantelito, ya lo estuve planchando, en juego de sábana, miren que bonito este el mantelito, está súper chulo, ahora lo voy a volver a doblar así, planchadito, para otra ocasión, o sea, a lo mejor lo ponga para los 20K, todavía no sé lo que vamos a hacer, así que no sé, en qué lo voy a estar utilizando, y dale pa' que vea lo que sube sube, viaje con familia, lugar de blog pa' que te enteres, y dale pa' YouTube y activame la campanita, si no lo sabes, ven que te lo enseño ahorita, voy a ponerte lindo pa' que te relajes, mire el contenido de blog pa' mi linda ya que, activa la campana, lo que viene es a quemarte, dale pa' YouTube, que lo que tienes pa' que darte, oye que te 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 te, pa' que darte, pa' que darte, pa' que te eche contenido, de blog pa' mi linda ya que, oye que te 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 te, oye que darte, pa' que te eche contenido, de blog pa' mi linda ya que, vive en el vejado, hace un tiempo atrás, su criada por mami, mi cara ya no es a, ahora vive esta de una aventura, con sus hijos y su familia, en el fanguito todos la conocen, como la hija de Alita Jumbo, una mulata bonita, y con tres mendoza, voy a ponerte lindo, lindo pa' que te relajes, mire el contenido, de blog pa' mi linda ya que, activa la campana, lo que viene es a quemarte, dale pa' YouTube, que es lo que tiene, pa' que darte, oye que te te, oye que darte, pa' que te eche contenido, de blog pa' mi linda ya que, oye que te 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 te, oye que darte, que darte, que darte, pa' que te eche contenido, de blog pa' mi linda ya que, abre los dedos pa' que tú la veas, video de viaje también familiar, si no estás suscrito, suscríbete ya, y verás que no te arrepentirá, abre YouTube, toca la campanita, que es lo que tiene, es dinamita, dejále la flow, que tiene la ya que, déjale tu like, que lo necesita, esto es lo que necesita la familia, que la vida no coloque rosa, siga Blows, familia ya que, que lo que tiene, ¿qué cosa?